Muy buenos días. Ante las denuncias que ha venido haciendo nuestro colega Oscar Michel de la Alianza Creemos, es que nosotros nos sumamos a esta necesidad de la población. La demora de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos en la suscripción de la adenda contra el contrato del proveedor de diésel para la compra de un mayor volumen, está atrasada. Los bolivianos estamos sufriendo la escasez de diésel. Más de 200 camiones se encuentran parados por un retraso de una firma de un contrato. Esto quiere decir que yacimientos petrolíferos fiscales no han comprado el volumen necesario para abastecer a los bolivianos. Es por eso que nosotros, a través de una petición de informe escrito enviada al ministro de Hidrocarburos, le requerimos seis puntos que nos informen las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística entre los meses de enero y mayo del año en curso, Bolivia importó gasolina y diésel por un valor de 985,3 millones de dólares, mientras la venta de gas natural al exterior es de 910,7 millones de dólares. Es decir, Bolivia tuvo un déficit de 74,6 millones de dólares en este periodo de cinco meses, solo en estas dos transacciones. Aquí le pedimos que nos apunten la documentación para que los bolivianos sepamos qué es lo que está pasando. Le pedimos que nos informe si existe un déficit entre las exportaciones y las importaciones de hidrocarburos. El Estado boliviano está gastando más en comprar combustible del exterior y si existe un déficit en la venta del gas natural desde el mes de enero a la fecha. Queremos que nos informe todo a cuánto asciende el presupuesto que Bolivia recibe por la venta del gas natural a Argentina y Brasil y si el mismo no alcanza para pagar las importaciones de gasolina y diésel que se utilizan en el consumo interno en los últimos cinco meses. Queremos que nos informe qué acciones está realizando el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales para reducir las importaciones de combustible, gasolina y diésel para que no exista incremento en el combustible a nivel nacional. Queremos que nos informen si están trabajando en proyectos de explotación y perforación de pozos para reducir las importaciones de combustible, de gasolina y diésel. Y si es así, ¿cuánto tardarían en realizar las exploraciones? ¿En cuánto tiempo tendríamos los resultados de las exploraciones? ¿Y si hay proyectos para la explotación de hidrocarburos en reservas y parques naturales de Bolivia? Firman María José Salazar Oroza, Fabiola Huachalia y mi persona Laura Roja. Esperamos, señor ministro, que nos responda de manera urgente a los bolivianos porque nosotros no podemos seguir pagando más de lo que recibimos. Para que la población tenga conocimiento, esta no es la primera petición de informe que se le envía al ministro de Hidrocarburos. Nuestro colega Oscar Michel, meses atrás, también ha enviado para que los bolivianos puedan saber la realidad y ellos dejen de inventarse que en Bolivia hay un abastecimiento. En Bolivia existe un desabastecimiento. Nosotros apoyamos a los sectores que necesitan trabajar. ¡Gracias! ¡Gracias!